Destrabar cuanto antes una planta tratadora de residuos es el exhorto que han hecho en conjunto la Dirección de Servicios Públicos y Ecología Municipal al Cabildo Mazatleco. Luis Antonio González Olague, director de Servicios Públicos, señaló que ya se ha vuelto un tema urgente, pues el actual basurón municipal corre el riesgo de ser clausurado. El basurón es un basurón que ya está por terminar su vida útil. Actualmente estamos gastando en ese basurón más de un millón mensuales, lo que representa el puro basurón, en el confinamiento y en todo lo que se hace para nosotros sepultar la basura. Entonces representa gastos. Y la norma 083, que es la que rige el funcionamiento del basurón, nos lleva a que las condiciones actuales ya tienen que irse a la clausura. En el mismo sentido se pronunció la directora de Ecología Municipal, Lourdes San Juan Gallardo, quien reveló que ya ha sido presentada la propuesta a las y los regidores con un esquema de concesión por 30 años, quedando en manos de ellos la decisión. La sugerencia, la recomendación que hacemos en cuanto a la conveniencia o no, pero sigue la siguiente, que es el análisis del contrato. De todo lo que cada una de estas empresas está ofreciendo al ayuntamiento, al municipio, y entonces aquí viene el estilo y afloja. De eso va a depender que salga o no salga el acuerdo por los regidores. Si ellos ven que no nos conviene, pues simplemente dicen no, pero ya tienen ellos muy claro qué es lo que, cuáles son los beneficios que nos ofrecen las empresas. Ahora hay que analizar qué es lo que sigue, los abogados, asesores de los regidores se van a involucrar en el análisis de cada contrato. Mencionaron que han sido tres las empresas interesadas en apostar a un proyecto en conjunto con la comuna. En él se descarta la privatización del servicio de recolección de desechos, pero se prometen beneficios para el municipio a través de la modalidad Waste to Energy, con la que se aprovecharían las cerca de 600 toneladas de basura que se generan por día en Mazatlán, esperando que sea más tardar en un mes, cuando el cabildo tome una determinación. Con imágenes y la edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.